Cantar quiero a mis pequeños con una emoción sentida Son la razón de mi vida y la fuente de mis sueños Son por ellos mis empeños de lucha y dedicación Llegan a mi corazón cuando me dan sus abrazos Quiero que sigan mis pasos con disciplina y razón Para mí sigo, yo canto, voy a siempre a esperanza Que nos cubra con su manto, la fe que todo lo alcanza Ellos son dulce de miel, del árbol la clorofila De mi motor son la pila, con ternura flor de piel De mi balanza son fiel, son libertad y son alas En las buenas y las malas, son alegría y dolor Pongren yo soy todo amor, son líneas de mis escalas Para mí sigo, yo canto, voy a siempre a esperanza Que nos cubra con su manto, la fe que todo lo alcanza Quisiera verlos triunfar en los más altos peldaños Mejorando con los años para poder festejar Por ellos quiero cantar y darle ramos de flores Expresando mis amores con un consejo oportuno Porque su cabello bruno aún no sabe de dolores Para mí sigo, yo canto, voy a sembrar esperanza Que busque sus objetivos con la fe que siempre avanza Para mí sigo, yo canto, voy a sembrar esperanza Que sus errores acepten con humildad y templanza Para mí sigo, yo canto, voy a sembrar esperanza Son la razón de mi vida, son el fiel de mi balanza Para mí sigo, yo canto, voy a sembrar esperanza Mis hijos queridos, que los bendiga Dios Para mí sigo, yo canto, quiero allanar su camino Para mí sigo, yo canto, para evitarles que ventos Para mí sigo, yo canto, los quiero ver muy felices Para mí sigo, yo canto, siempre alejado del llanto Para mí sigo, yo canto, disculpen por mis errores Para mí sigo, yo canto, saben bien que no soy santo Para mí sigo, yo canto, por ellos daría la vida Para mí sigo, yo canto, Dios los cubra con su manto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!